¡Suscríbete! ¡Volá! Before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. There. Why just imagine us destroying the Navy? Are we doing this? You kids today. They're so fast with everything. Take in this moment. The world will change in a couple of hours. There he is! Attack! Death! No! Redis! ¡Gumper! Fight it to the dead! ¡It is not here! ¡Andre! ¡Apérens! ¡Apérens! Los traidores de 67 y los terroristas de Judea están atacados. El tiempo ha llegado para mostrarles el poder de Yara. Estoy un poco cansado ahora mismo. Quiero agradecerles por abrir mi ojo a la verdad sobre Castillo y Benítez y Mackey. ¿Nos podíamos tener esta conversación antes? Antes de la batalla, estoy speechless. Pero cuando estoy en Berlito y las dos son las que están en Berlito, es cuando tengo mis momentos de claridad. ¡Túl, tengo que ir, Lorenzo! ¡Let's show them what it means to be a true Yaren! ¡I want that beach covered in guerrilla blan! ¡Whoever brings me the head of El Ture will get a medal! ¡Stop them! ¡This battle will go down in history! ¿Are you good, Lorenzo? Good. So is Carlito. It's like reconnecting with a long-lost lover. What's a little gross? This is nothing new. Remember your training. ¡Oh, shit! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rally around me and Carlito. We are on the verge of piercing this fortress. On my way, Lorenzo. I want an update! Ahora! Daddy! Are you alright? I'm good. Looks like this way's blocked. I'm gonna go for Benitez. Do it! We'll find another way in and connect with you as soon as we can! A guerrilla has made it inside! Find them! Kill them! If you're not dealing with a guerrilla inside, then you're killing guerrillas outside! If you're not dealing with a guerrilla inside, they're killing you. If they're killing you... You're killing me! I'm hurting him! Everybody,工程! I'm hurting them! You're killing me! They're killing me! I'm hurting them! You're killing me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hora de ser invitada! ¡Dateigo! ¡Dateigo! ¡Dateigo, Víquez! ¡Dateigo! ¡Lo recibí! ¡Moviendome! ¡Vamos! ¡Dateigo! ¡Dateigo! ¡Dateigo, Víquez! ¡Dateigo, Víquez! ¡Dateigo, Víquez! ¡Dateigo, Víquez! ¡Dateigo, Víquez! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.